Admite el director general de Desarrollo Urbano y Ambiental Alonso Durán Rodríguez que al menos la colonia Cristo Rey situada al poniente de la ciudad y propiedad del depuesto candidato presidencial marciano Chano Toledo se encuentra ahora considerada dentro del programa de desarrollo urbano municipal y ya está reconocida como otro nuevo desarrollo habitacional de solidaridad. Esas son colonias que ya están asentadas, las estamos considerando como tal para poder tener los proyectos de infraestructura que se integren a nuestra red de infraestructura de la ciudad, si se están contemplando todas esas zonas, no nada más esas que ustedes me comentan sino hay anteproyectos que se están trabajando con la dirección y ahorita pues en este momento con los nuevos planes de desarrollo urbano. Con lo que la infraestructura urbana será autorizada de inmediato al municipalizarse el sitio que además encontrará situado muy cerca de la autopista que enlazará Cancún con Mérida, lo que generará un nuevo rostro en la ciudad, señaló el funcionario. Adelantó también que ya existe la autorización para la construcción de cinco nuevos desarrollos y de seis a siete autorizaciones más que podrían realizarse en la siguiente administración, lo que destacó de entre otros temas que fueron abordados esta mañana por el funcionario. Sobre la municipalización en estos meses de la colonia Cristo Rey, el ingeniero marciano Chano Toledo reconoció que ya existe la autorización de parte del gobierno para introducir la energía eléctrica y el agua potable, así como la pavimentación de la misma, lo que elevará la plusvalía de las 50 hectáreas de tierra con que cuentan en este momento sus 300 habitantes.